Música Muy buenas a todos, hoy estoy con la sabonín Evelyn Pérez Lindo y juntos les vamos a enseñar el segundo tul del cinturón negro segundo A Chong Han es un tul largo, tiene 52 movimientos, no tiene patadas difíciles, pero hay muchos movimientos que tenemos que prestar atención Veamos el tul en una sola orden y después en 4 bloques, arrancamos Evelyn Pérez Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Piense tranquilos que en cada bloque los vamos a ver mucho mejor. Gracias por ver el video. Vean como el brazo derecho, a pesar de terminar en la cintura, acompaña todo el movimiento. Para terminar esta parte, veamos una posible aplicación de los movimientos 1 y 2. Estos movimientos son golpes altos en posición de caminar con los dedos índice y medio. Veamos de cerca cómo sería la posición de la mano. Estos movimientos no son complejos, pero los explicamos por las dudas. El movimiento 6 lo hacemos en el mismo lugar que el 5. Es un golpe frontal con el reverso del puño derecho en posición de caminar. El movimiento 7 avanza con un bloqueo alto y es el que ya conocemos de dangun. Y por último, el movimiento 8 es un golpe medio con el puño derecho y también se hace en posición de caminar. Como los anteriores, el movimiento 9 no es difícil, pero veamos un poco ese giro. Nosotros arrancamos en una posición de caminar, como ven en pantalla. Y luego tenemos que llevar el pie derecho hacia atrás. Es decir, que giramos por nuestro pecho. Por último, vamos a hacer un desliz largo y terminar en una posición en L, haciendo un bloqueo en guardia. Si por esas casualidades no quedó claro, quédense tranquilos que lo vemos una vez más. Un detalle no menor de esta secuencia es que la patada es a la zona baja y los brazos los dejo como el movimiento anterior. Ojo con patear más arriba porque les van a descontar 0,20. Luego de patear, recupero la pierna, ondulo y caigo en una posición de caminar baja, haciendo un ataque con la punta de los dedos de la mano derecha a la zona alta. En este movimiento, primero voy al suelo y luego realizo una patada circular alta. Como pueden ver, ambas manos están totalmente apoyadas y solo la rodilla izquierda toca el suelo. Luego de la circular, voy a hacer un golpe con el puño a la zona alta, mientras ejerzo presión hacia el suelo con la mano izquierda. Básicamente como si estuviera sujetando un pie. Vean cómo es la posición correcta de esa mano. Para terminar este bloque, nos vamos a parar y hacer un golpe con el codo izquierdo formando una posición en L. Este movimiento es muy similar al 9 que ya analizamos, pero sin el desliz largo. Solamente giro por el lado de mi pecho y termino con un bloqueo en guardia en posición en L. Veamos un video sobre el movimiento 16. Como pueden ver, es un bloqueo ascendente en forma circular con la palma izquierda en moción natural. Luego de esto, el movimiento 17 es un golpe medio con el canto de la mano derecha en posición en L. Frenamos ahí. El movimiento 18 es un bloqueo de presión con los puños en X formando una posición de caminar. En la imagen en pantalla vemos el movimiento de frente. Vean cómo se ubican los brazos y cómo es el cruce. El 19 es un golpe con la rodilla derecha llevando las manos en dirección opuesta como si estuviera agarrando la pierna del adversario. En cuanto a la altura de la rodilla, tiene que llegar al bajo abdomen de la persona que estamos atacando. Por último, terminamos con un bloqueo medio en guardia con el canto de la mano derecha en posición en L. Veamos una vez más toda esta secuencia. Este movimiento es un golpe con el codo derecho en posición en L, previamente haciendo un desliz largo. El movimiento 22 es un bloqueo en guardia medio con el canto de la mano derecha en una posición en L. Bueno, el movimiento 23 es una patada de costado a la zona media mientras llevo las manos en dirección opuesta. Hasta acá, nada loco. Pero presten atención donde apoya el pie Sabonineve. Si miraron bien, luego de patear, cuando apoya el pie, va al ancho correspondiente y luego ajusta los ángulos de la siguiente posición, que es una L corta. Si te olvidaste cómo era, ya la aprendimos en Shungun, pero vamos a recordarla un poco. Duit Balsogi, es decir, posición en L corta, tiene un ancho de hombros de largo y distribuye el peso del cuerpo en un 90% para el pie de atrás, que a su vez se encuentra con 15 grados hacia adentro, y un 10% del peso para el pie de adelante, que forma un ángulo de 25 grados. Ahora bien, ¿qué hacen las manos? Bueno, es un bloqueo de presión con ambas palmas y se ubica debajo del bajo abdomen del que ataca. El movimiento 25 tiene dos partes. Primero, hacemos un bloqueo alto frontal hacia adentro, con la parte externa del antebrazo derecho en posición de caminar. Luego, en el mismo lugar y posición de pies, hacemos un golpe lateral alto con el reverso del puño derecho. Veamos una vez más este movimiento, pero de forma lateral. El movimiento 26 es un golpe alto con la punta de los dedos en posición en L. Para el 27, voy a dejar la mano izquierda arriba, porque voy a llevar la palma derecha al dorso de la izquierda, mientras hago una patada de frente baja. Y por último, el movimiento 28 es así. Recuperamos la pierna de la patada, y antes de apoyarla en el suelo, giramos sobre el pie izquierdo y formamos una posición de caminar. Las manos hacen un golpe con el codo derecho, mientras el puño izquierdo se ubica por arriba. De todos modos, veamos más de cerca esto. ¡Vamos! ¡Vamos! El movimiento 29 es un golpe descendente con el reverso de la mano izquierda en posición en L. Veamos de cerca cómo es el cruce y cómo Sabonim hace el pisotón para llegar a la L. El 30 se hace en el mismo lugar, así que no se olviden del movimiento ondulante. Es un golpe a la palma izquierda con el puño derecho. Veamos de cerca cómo es la posición de las manos. Los movimientos 31 y 32 no los vamos a mostrar porque son iguales al 29 y 30, pero con el otro perfil. Freno un poco el video para que veamos bien el cruce de los brazos y la altura del pie al hacer el pisotón. Fíjense cómo lo lleva hasta la rodilla. El movimiento 33 es un golpe medio con el canto de la mano izquierda mientras hago una posición en L. Les adelanto que el siguiente movimiento va a ser en posición de caminar, así que vean cómo EVE pasa de una posición a otra. Las manos están haciendo un golpe alto de lado, con el reverso del puño derecho y la palma izquierda golpea el codo derecho. En la imagen podemos ver el movimiento de frente. Vean bien cómo se ubica la palma. Los movimientos 35 y 36 no los vamos a mostrar porque son los mismos, solo que con el otro perfil. Para el 37, pivoteamos sobre el pie derecho y hacemos un bloqueo en guardia abajo con el revés del canto de la mano izquierda. Como pueden ver, como la zona es el revés, tenemos que ubicar el pulgar en el centro de la mano. Siguiendo con el 38 es un bloqueo en forma de 9 en posición de caminar. Este movimiento ya lo analizamos en un tool anterior. ¿Te acuerdas cuál es? Dejame tu respuesta en los comentarios. El cruce de este movimiento es indistinto. Los pies están en una posición de caminar y es un golpe horizontal con el canto de ambas manos. Los pies de este movimiento. Los pies de este movimiento. Es una posición de caminar. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. este movimiento es un golpe alto con el arco de la mano derecha en posición de caminar el siguiente es una patada de frente media manteniendo la misma posición de manos del movimiento anterior y el movimiento 44 es un golpe otra vez con el arco de la mano pero con el otro perfil luego de lo anterior junto a los pies y hago un golpe ascendente con la falange del dedo índice de ambos puños a la zona alta vean bien cómo se ubica el dedo índice y el pulgar antes de ver los movimientos quiero que vean cómo se mueven los pies ahí estamos en el anterior el 48 vean como sabonime ve gira en sentido contrario a las agujas del reloj y termina en una posición de caminar dicho lo anterior ahora les puedo decir que es un bloqueo bajo con el canto de la mano izquierda en posición de caminar y lo que sigue es un golpe alto con el puño abierto este ataque alcanza el nivel de la base de la nariz como la secuencia anterior quiero que vean los pies primero ahora no hay que girar ni pegotear tenemos que hacer un medio paso que si no sabes bien cómo se hace hay un reel en instagram donde el grand master wind boss lo explica muy bien si te fijaste bien los movimientos son los mismos que los anteriores un bloqueo bajo y un golpe alto como vienen con el tul mucha información espero que no estén cansados porque la vamos a volver a hacer una vez más con toda la terminología y tf de cada movimiento les podemos ver que la gente se está esperando las funciones son los tiempos de los cinco de la mano izquierda tal vez más con el número uno intentado ahí pueden ver su archivo y también puede ver el camino que la gente debe ver que ya está por la parte con el trato de los tres y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 durante la dinastía Ni en el siglo XIV. Este tour termina con un ataque de mano izquierda para simbolizar la tragedia de su muerte en prisión a los 27 años. Esperamos que el video les haya servido para aprender o mejorar su tour. Si les gustó, esperamos que le pongan buen like y compartirlo con todos sus amigos. Quiero invitarlos a que nos busquen en Instagram y también que se suscriban al canal para no perderse cuando subimos un nuevo video. Les mandamos un abrazo grande y nos vemos la próxima. Y como todos los videos, les dejamos algunos bloopers del día de la filmación. Esperamos que este video les haya servido para aprender o mejorar su tour. Si les gustó, no olviden. Primero el blooper. Si les gustó, no pongan nada. Bueno, está bien. Esperamos que este video les haya servido para aprender o mejorar su tour. Si les gustó, esperamos que le pongan un buen like y compartirlo con todos sus amigos. Compartirlos. No, no pasa nada, no pasa nada. Vamos de vuelta. 3, 2, 1, 4. ¿Quién invita? No, invítame. No, no los invito. No, eh... Ah, sí, hay que invitarlos. Bueno, sí, o sea, no. Sí, sí. No, 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 no. No, no. ¡Gracias!